Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y seguimos aquí con la serie de Valentina Shevchenko en la UFC 2 para Playstation 4 Y ya saben gente, si no se han suscrito, suscríbanse de una vez Denle like, compartan el video que eso ayuda un montón Síganme en mis redes sociales, les dejo los links acá abajo en la descripción Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat Y todo lo que se pueda crear y aplicaciones que se puedan descargar Se puede hacer y podemos agregarnos Y nada gente, ya seguimos, que nos tocan las semifinales del Ultimate Fighter Ultimate Fighter Y vamos a ver que tal nos va porque acabo de recibir la noticia de que Hay una morenota que nos acaba Bueno, la pelea es contra una morenota que nos acaba de mandar la propuesta de pelear Ahí estamos, ahí estamos Día de combate de semifinales A un miércoles, ahorita sale la morenota Esto a su madre No es la misma que nos agarró patadas en la primera No creo que no Diferente, y ahí sale Valentina Shevchenko Está ahorita ahí bailando Y ahí sale Valentina Representando al Perú, como tiene que ser Vamos a ver a Buzz Nicole McRae Vamos a darle Vamos a darle Chocamos puños por favor Listo Uy, te volteas, ¿no? Dale, dale, dale Y te es pegalona Y te es pegalona, creo W ¡Oh, mierda! Dale, dale, dale No te mueves mucho No te mueves mucho Viente, viente Uuuu No hay golpes, la morenota. Deja acercarnos así y listo, le soltamos bien los golpes. ¡Eh, Morena, ven! Nada. ¡Pau, carajo! ¡Eh, Chicho! ¡Este, Chaco! ¡Este, Chaco! ¡Este, Chaco! ¡Este, Chaco! ¡Este, Chaco! Se mueve harto la Morena, defiende bien, bien. Y como es un poco más alta, nos cuesta un poco checar allá arriba Pero no hay nada que Valentina no pueda hacer Venga para acá, venga Listo, listo, pum Echa, echa ya Viva eres, viva Viva, viva, venga para acá Epa, nada pasa nada Taio ya me sacó sangre, ya no se abrió, no se abrió Lo fue por una, mi Valentina Pum, listo Ech, uy carajo, que sí me la deb look a defender Mir, 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 mir Mir es molinasa, vos Mir es molinasa Tay, tay, acá sí, tengo que agarrar la pata Uno, dos, tres Cuatro Otra vez Es que tú quieres Tú quieres que te agarran las patadas Tú quieres que te agarran las patadas Esto Otra, otro lado Dos Tres Está muy cansada Valentina No puedo seguir Dale Valentina Ya está Se le había acabado la estamina Por eso no puedo seguir dándole de golpes A la morenaza De morena, bien Ocha, bien Listo Ah, anda 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 Anda, morena, anda Vámonos, 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 vámonos Carajo, como odio los derribos Párate Valentina, párate Esto se acabó el tiempo Bueno, supuestamente Este rato tiene que ser nuestro, sí o sí Sino Valentina Claro que sí ¡Echale! 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 ¡Listo! ¡Lo tienes, ruandina! ¡Listo! ¡Listo! ¡Dale! 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 ¡No te pares! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡No te vea cajaron! ¿Pas culpes acá? ¡Ahhh! ¡Que dura la bolina! ¡Se paró! Ya sabe que está tocado ya Sigamos dándole No te alcanzo Tranquila, tranquila Valentina Estoy confiante Si podemos hacerla Ya estaba Ya estaba De la para darle una más fuerte Listo, otra vez Otra vez Ya está Valentina Excelente Dos veces le hemos tirado a la lona A la morena Una, dos Nunca hay bala La sangre Miércoles Pimba Tumba Tunga Buenazo, que buena pelea Pobrecita Valentina Está hinchadita Esta morena tiene un ojo Tiene una boca encima del ojo Me gusta No, si es grandaza la morenaza Hecha Valentina 75 Vamos 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 a volver al gimnasio Vamos a volver al gimnasio Vamos 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 Ya bueno gente Vamos a ver Ha llegado el final De la The Ultima Factor Esta hará que tengas más fans Lo que a su vez Aumentará tu prioridad en la UFC Y tu longevidad Pero no te adelantes A los acontecimientos Aún te falta Una victoria Ajá Uh Mira Claro Hay que seguir entrenando Bueno Y nada gente Vamos a entrenar Con Ahí está ¿Quién es? Con Ana Abby Bueno Excelto Vamos Aceptamos la oferta De la última pelea Nada gente Vamos a entrenar un poco Con Valentina Y Continuamos con el video Bueno gente Y entrenamos un poquito Con Valentina Debemos mejorar Algunos Estadas Sus Velocidades Sus movimientos Por ahí Y nos vamos A la final A la final De The Ultima Factor Para poder subir A lo que es la UFC Así que Después de darle Un pequeño entrenamiento A Valentina Debemos subir Sus estad Debemos subir Sus Mujas fuerzas En los puños Velocidad Eso Eso lo va a caracterizar A Valentina Va a ser muy veloz Ahí está It's a UFC Women's Pantamweight Division Fight 5 5 Ahí está Lucha Chubal Oh Mierda Pum Carajo Machida Listo Mierda Toma Madre Igor Limba Toma Y si Madre Ibra Es un Concha Es un Concha Mierda Pum Concha De la Gora Listo Toma Hola La Mierda UFC Ahora si Vamos a entrar Por fin A un ring De la UFC Así que En vivo Y en directo Por fin Valentina Va a debutar En uno De esos rings Ey Que tienes hoy Quiero ir corriendo Ana B Ana B Ocho bombardeos Ganados Actualmente Invicto Pero ahora Bueno Lastimosamente Vas a tener Que perder Y entra Galona Saluda Muy bien Muy bien Característica Una asiática ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí viene Valentina Tan Tararararán Tararán Tarararán Tararán La Valentina El bullet Chechenko Mano rápida Buenas condiciones físicas Excelente velocidad Así es Ahí es Valentina Valentina Más peruana Que nunca The bullet Chechenko With the bullet The bullet Entra Valentina Al ring Por fin 65-57-60-70 Ahí viene La presentación Bruce Buffer Bruce Buffer Bruce Buffer Bruce Buffer Bruce Buffer Bulldog Ustedes mismos no escucharon señores Valentina Bulletshevchenko de Lima, Perú ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Se lo va a resolver! ¡Oh! ¡Qué mala que eres! ¡Oh, China! ¡Qué malo! ¡Ya está! ¡Ya te tenemos! ¡Va a ser una pelea rápida! ¡Me, me, 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 me! ¡Ahí no es rapidita, Valentina! ¡Ahí no es rapidita! ¡Está China! ¡No! ¡No cumplió el saludo! ¡Qué cabuna, qué cabuna! Y conecta con el jab ¡Pamare! ¡Venga, no escapa! ¡Pamare! Guardia, 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 guardia Valentina, guardia Ahora están, levantate, levantate, levantate Se agarra la patada Amanazo limpio Amanazo, así, así, así Te quedaste sin energía Qué mal, te dejó Le dejó Parada y la pierna Ah, me puse todavía que vaya Sepete piña Ah, mierda Pucha Pucha Ah, me morda A la vez A la vez Ah, no No, me da guardia Me da guardia Me da guardia, Valentina Muevete, muevete Muevete, muevete, Valentina Ahora que hago No, no quiero darme la cuenta Me da guardia Eh, bien, bien, bien Guardia Y nos levantamos Listo Yo voy, Valentina oye toma bien y y y y y y y y Toma, 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 ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Todo mal! ¡Oh, carajo! Hay que pararme, carajo Guarda, 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 guarda Guarda, ya ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡No, bien, bien! ¡No está nada! ¡Todo mal! ¡Oh, carajo! ¡Oh, carajo! ¡Pero doblada! ¡Toma otra! ¡Toma otra! ¡Esa no había hecho! Nosotros le hemos mandado al piso ¡Casi! Y... ¡Superman! ¡Oh, carajo, grum! ¡A esta que la hemos amacado! ¡Sí, trateo de China! No, en Japonesa, ¿no? ¡Ahí está! ¡Ahí está! brittany palmer besito besito vale vamos esta china al inicio no no diste salvo no vamos a cobrar la vaina eiteite sí ent免 feast Eso, 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 triple, triple, no es triple, carajo, media guarda, media guarda, Valentina, Valentina, no te dejes, no te dejes, au, carajo, guardia, y acá nos paramos, acá nos paramos, acá nos paramos, Valentina, Valentina, parate, por el amor de Dios, au, no me pegues, ninguna. Acá nos paramos, Valentina, vamos, bien, 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 oh, Valentina, perdóname, esto pegó duro, después te abrieron el ojo, no es más fuerte, Valentina, no es más fuerte, oh, carajo, Chavo, vete, 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 vete. Au, miro, está mal, Valentina, hay que curarte ese ojo. No, 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 no Para ser la campeona. Oh, mierda. Hasta a mí me da ese golpe. Toda la cara le ha movido. Toma, mierda. Ya nos está cubriendo. Ya la pobre. La pobre japonesa. Pimera, mierda. Oh, logré esa paletina. No seas mala tampoco. No hay que darle tan duro. Pobrecita. Ahí es el hombre. Ahí es el hombre. Ahí lo pidió. Ahí lo pidió. Por un knockout. Echa. Echa. Cómo baila Valentina. Sí, sin más no recuerdo en un... Cuando ganó en un... En una pelea se puso a bailar. Vamos a buscarlo por ahí. A ver si lo pongo por ahí abajo del video. Ahí está. Récord. Uno. De ceros. La primera victoria de Valentina, señores y señores. La primera victoria. Bueno, como un primer campeonato. Así que vamos adelante con Valentina. Así que ya saben, gente. Suscríbanse si no lo han hecho. Si no lo han hecho. Dejen un gran, gran like. Revienten los likes, por favor. Compártanme en el video que llevo un montón. Síganme en mis redes sociales. Les dejo la lista acá abajo en la descripción. Y nada. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que ya estamos en la UFC. Ya está Valentina C5. Está en la UFC. Si estás viendo esto, Valentina. Por favor, perdóname. Si estoy hoy tan imbécil. Manejándote. Nada, gente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.